¿Cómo puedo invertir en bienes raíces sin muchos sacrificios y con cuotas ajustadas a mi presupuesto? Identificamos un plan para invertir en propiedades en construcción sin muchos esfuerzos y con cuotas ajustadas a cada ingreso. Este plan ha sido y será confeccionado a la medida de cada realidad, contexto, necesidad y sueño de cada familia recién casado e inversionista. Muchas veces necesitamos un motivo para ahorrar. ¿Qué más motivo que el dinero que iba hacia la cuenta de ahorro ahora vaya hacia la propiedad que será tu próximo techo o vía para percibir más ingresos? Junto a un gran equipo en MJ Real Estate, hemos acompañado en todo el proceso a nuestros clientes para comprar en construcción, sea para vivir o invertir. Invertir en construcción nos permite planificar nuestra inversión. Definitivamente es el modelo más fácil para realizar el sueño de tener tu techo propio.